¡Pap! ¡Lali Lali Pap! ¡Lali Lali Pap! ¡Lali Lali Pap! ¡Pap! 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 ¡Y hola muchach! ¿Cómo se encuentran? Les saludos amigos infalible Lollipop 009 Free Fire Gamer Amigos aquí con un nuevo video de Free Fire Ya salió la nueva agenda semanal amigos para esta semana del amor Esta semana que se celebra San Valentín Esta semana en el cual ustedes pueden aprovechar para ver que le han regalado a su duda Entonces ya aparece una nueva agenda semanal Y viene super cargadísima amigos esta agenda semanal El día miércoles viene descuento caja los pandilleros amigos Para los que no tuvieron la oportunidad de poderla obtener Ya está el descuento de esta caja que está muy excelente Y el día jueves tenemos el descuento de la incubadora de la P90 La que tiene las skins algo caritas pero muy excelente con unos super atributos Y el día viernes tenemos tiendas de nivel En el cual viene una nueva skin de esta mochila de dragón en color rosado Y tenemos esta skin de un caballero rosa que está muy excelente también por alusivo al día de San Valentín También tenemos la recarga de katana junto con un zafiro Por si ustedes quieren cambiarlo por un pergamino o una piedra evolutiva Y también tenemos, está super cargadísimo el viernes También tenemos descuento de San Valentín amigos Tenemos lo que es la tarjeta de nivel y tenemos personajes en descuento Para el día sábado tenemos el descuento viajeros del tiempo La cual tenemos la skin de la Thompson y también tenemos esta francotirador con skin de viajeros del tiempo Tenemos la caja de regalo de amor en la cual trae esta skin de pared de dinastía El día lunes tenemos la nueva incubadora amigos que han visto en las filtraciones La cual se llama tropas sombrías Y también tenemos la recarga de emote en especial de cobra En la colaboración con cobra de free fire tenemos la cajita de muerto Tenemos este paracaídas de cobra Y también tenemos este nuevo emote que está super excelente Que se llama golpe de cobra En el cual ustedes también ahorita aquí en el videito Pueden ver como es este emote que está super excelente Y el día martes para finalizar esta agenda semanal Tenemos descuento de sacerdote espiritual Y bueno pues amigos espero que les haya gustado este video Esperen mis próximos videos y mis próximos stream En los cuales voy a traer muchas sorpresas y regalos para ustedes Así que se despide de ustedes Lollipop009 Hasta la próxima ¡Boooyah!